Como cada jueves, aquí estamos para saludarles y agradecerles el seguimiento que de este programa y de este canal ustedes hacen. Lo sentimos muy cerca de nosotros y queremos que sepan que es recíproco. Pues prestos nos hallamos para intentar hacer un resumen generalista de la actualidad semanal en la isla de Tenerife y en el resto del archipiélago. Hoy debemos de hablar sobre vivienda, depuración de aguas y de la fuerte contestación social que los megaproyectos despiertan en la población de Tenerife. De esta manera es necesario reflexionar sobre la cantidad de viviendas vacías que existen en muchos municipios del sur y la evidente falta de acceso a ese recurso básico que se supone garantiza la Constitución y que tienen muchos habitantes del motor económico y demográfico de Tenerife. Hoy verán que no solo es cuestión de bancos, lo de los edificios tapiados, sino que de instituciones públicas, también, que lejos de explicar, tampoco parece que quieran actuar muy mal a quien corresponda. Otra cosa que sigue preocupándonos es la no depuración de la mayoría de las aguas de desecho que producimos en la isla. Ahora, eso sí, cobrar en la factura del agua a cada hijo de vecino por la depuración que no sucede tiene bemoles y sostenidos. Es un insulto a la inteligencia de todos. Esas cosas esquilman los recursos de todos y, por lo tanto, todos nos empobrecemos por las malas praxis consentidas. El agua en Tenerife, un gran asunto para abordar en profundidad. ¿De quién es? ¿A quién se la compramos? ¿Por qué no se depura? ¿Por qué se pierde a raudales con lo que cuesta? Pero, de vuelta a la depuración, hoy les contaremos algo sobre una estación de depuración en Wimar que, cuando se entregue, no podrá ser utilizada. Sí, sí, así como les contamos, se está construyendo una depuradora a la que no han anexado las canalizaciones para que las aguas residuales lleguen a tratarse antes del vertido. Pero, ¿qué chapuzas son estas? ¿En manos de quiénes estamos? Esta semana también debemos lanzar una sonda navegantes para que no se duerman en los laureles, o lo que es lo mismo, que no se hagan los suecos. Es tiempo de tener en cuenta la opinión pública, que en esta isla tiene bastante espíritu crítico con todas las cositas del cemento que nos proponen las personas que componen los partidos que nos representan en las instituciones. Les vamos a decir claro que en esta isla los siguientes asuntos se ven con mucha desconfianza, y más cuando resulta que se ponen de acuerdo para explicarnos que todo es fundamental y primordial. Es el caso del puerto de Fonsalía, o el de las más de 100.000 firmas en contra de la construcción del hotel en la playa de La Tejita, o incluso del recién presentado plan de construcción de cuatro hoteles en el litoral de Abades. En este caso, el actual alcalde de Arico estaba en contra del complejo de Abades cuando estaba en la oposición. ¿Qué rayo iluminó al alcalde para ese viraje argumental? Lo desconocemos, aunque por imaginar se nos ocurren varias cosas, no todas descabelladas, que queda claro. Y mientras, a los vecinos de Chovito los largaron. ¿Va a pasar lo mismo con los de Santa Lucía en Guimar? Queremos que se entienda que no se puede hablar de seguridad y protección ecológica, y por otra, no depurar las aguas y justificar cosas como los puertos vacíos. Incluso nos quieren meter con calzador al puerto del oeste, el de Fonsalía, y esas cositas de nadas. A veces nos es difícil encontrar el gris entre el blanco y el negro. A veces cuesta ver el punto intermedio. En otro orden, les contamos que al final del programa hablaremos con el consejero de diversidad del Cabildo Insular. Así que aprovechamos antes de empezar para recordar que es necesario aprender a respetar a quien no vive como uno. Y subrayamos lo de aprender, o lo que es lo mismo, ser LGTBIQ no se elige, se es y punto. Sin culpabilidades. Todo está ya resuelto en la Constitución. No es lo del PIN, es el subtexto. Los y las españolas somos más largos que todo esto que se inventan. Bueno, pues ya están aquí nuestros invitados. A continuación nos sentamos y nos preparamos para debatir en la edición número 16 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Pues como han podido comprobar hoy, estamos en nuestra casa del sur. Nos encontramos en el centro hípico y de ocio Xanadú, aquí en el municipio de Arona. Hemos venido, como les decimos, a nuestra casa para realizar esta edición número 16 de la tertulia de Canal 10. Vamos consolidándonos ahí. A lo tonto, a lo tonto, son 16 semanas aquí dando castañazo. Bueno, vamos a saludar a nuestro equipo titular de hoy. Se encuentran con nosotros Luisa Castro del Partido Popular. Luisa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. O Luisi. Muchísimas gracias por esta segunda invitación que estoy en esta casa y encantada y bien, y además con buenos tertulianos. Para nosotros es un placer que te des una vueltita por aquí y podamos hablar de muchas cosas. Vamos a saludar también a David Santos del Partido Socialista de Granadilla. David, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas noches para los que nos ven de casa. También un placer volver a repetir en esta tertulia. ¿Cómo va todo? ¿Qué te han dicho? Sí nos han visto, ¿verdad? Sí, sí, miradlo. Sí, sí, sí. Es curioso, pero sí. Hay gente que me ve y dice, oye, creo que te vi en la tele. Digo, creo que sí, creo que sí. Sí, por ejemplo, Canal 10 estuvo en la cabalgata de Reyes, en Granadilla, y era tremendo como nos paraban, ¿eh? Incluso nos invitaban a pasar a las casas, así que estamos encantados nosotros con ese feedback que hay aquí en el sur de la isla de Tenerife. Bueno, y saludamos a una contertulia habitual en nuestra casa del norte, que hoy se nos ha venido hasta estos sures, Flora Marrero, de Coalición Canaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Encantada de estar aquí y de estar en el sur. La primera vez que estás aquí en Xanadu, ¿verdad? Sí, no conocí el sitio y la verdad que es fantástico y recomiendo que la gente venga. Es algo que no sabemos cómo explicarlo porque es un compendio esto de Xanadu, ¿eh? Hay muchas cosas en una, pero hay una cosa que es muy chachi y es que si ustedes quieren que sus pequeños tomen contacto con el mundo de la hípica, aquí por 5 euros se puede hacer, ¿vale? Así que vénganse hasta Arona, que está muy bien darse un paseíto. Bueno, chicos, tenemos muchos asuntos que son recurrentes y a la vez no en este programa. Vamos a empezar a hablar sobre nuevos nombramientos en el gobierno regional porque sabemos todos que Carolina Darias, que era consejera en el gobierno de Canarias, pues ha sido nombrada ministra de Territorio y Administraciones Públicas. Creo que es que tiene ahí una papita caliente, ¿verdad? Con Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Difícil, difícil tarea la que tiene por delante Carolina Darias. Pues bien, ha sido sustituida por Elena Mañez, que va a ser la nueva consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del gobierno de Canarias. Elena Mañez fue delegada del gobierno, consejera en el Cabildo de Gran Canaria y ha sido diputada en el Congreso. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué retos tiene por delante la nueva consejera, David? Hombre, yo creo que se trata de un perfil muy bueno para la consejería, es una persona con mucha experiencia en la gestión pública y creo que los retos que tiene por delante son muy importantes, ¿no? Estamos hablando de una consejería de Economía, de Conocimiento y de Empleo en un lugar como Canarias, donde tiene una economía muy dependiente del sector turismo, que creemos que se debería de diversificar y de empezar a generar también riqueza en otros sectores económicos en Canarias. Y nada más y nada menos que Empleo, ¿no? Que es uno de los grandes hándicaps que ha tenido Canarias a lo largo de su historia, ¿no? Con esas bolsas de desempleo que parece que nunca terminamos de reducir. Yo creo que tiene por delante cuatro años de un trabajo muy intenso, que estoy convencido y así espero que sepa afrontar todos esos retos que tiene por delante y que de una vez por todas Canarias pueda seguir avanzando, seguir desarrollándose en, ya te digo, en diversificar su economía, en que esas bolsas de empleo que parece que están incrustadas y que no hay manera de que se reduzcan, empezar a avanzar en ese sentido, a pesar de que parece que los indicadores económicos generales apuntan a una cierta ralentización de la economía, ¿no? Pero bueno, yo creo que en definitiva tiene por delante un reto muy importante y apasionante, ¿no? Además ella es una persona con una alta capacidad de trabajo que estoy seguro que lo va a afrontar. Muy guerrera que la vemos, también participa en muchas tertulias, ¿no? En los medios, etcétera, etcétera. Además de unas firmes convicciones. Muy bien, Luisi. Bueno, yo la conozco poco en los cargos que ha estado. Cada vez que veo que ponen una mujer al frente de alguna administración, oye, pues es bueno. Y bueno, criticar su gestión ahora mismo no se puede porque está empezando, pero bueno, tiene un reto importante. Igual que Carolina Díaz, oye, pues que sea ministra por Canarias. Y yo, siendo mujer del partido que sea, chabó, porque siempre la figura de la mujer la tienen que ir abriéndose poco a poco, cada vez más, y sobre todo pues en las administraciones y la vida política. Y bueno, retos importantes y vamos a ver cómo es el pacto del gobierno de Canarias y en su gestión, pues se va, vamos a ver los resultados que tienen. ¿Flora? Hombre, yo pongo un valor que va a gestionar con perspectiva de género porque fue directora del Instituto Canario de la Mujer. Y también yo sumaría el nombramiento de Espínola, que lo conocí en mi época del Parlamento como secretario de Estado. Pero dicho eso, el gobierno no sé si le quedan cuatro años por delante de gestión. En todo caso, en el mejor de los casos, le quedan tres y medio, porque ya estamos en el 2020, en el 2023, en mayo habrían elecciones. Digo que no sé si le quedan los tres años y medio, porque sabes que el presidente de gobierno tiene facultad de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Eso es una facultad que con la reforma del Estatuto de Autonomía tiene, y este presidente de gobierno tiene las mayorías que tiene, es decir, no tiene en determinado momento puede perderla. Lo digo porque no es como las corporaciones municipales, que son cuatro años sí o sí. O el cabildo que una vez se hace una moción y ya no se puede. Es igual, es decir, este gobierno en principio tiene la misma, entre comillas, inestabilidad, porque no tiene mayoría absoluta que el gobierno de España. Es decir, pueden haber elecciones anticipadas en el Parlamento de Canarias, simplemente porque me parece que es importante que la gente vaya teniendo conocimiento de lo que es el Estatuto de Autonomía. Y dicho eso, también un aspecto importante. Hasta has hablado del nombramiento que digo, a mí me gusta porque sé que es una mujer que va a gestionar con perspectiva de género. Pero no nos olvidemos que el foco de atención está en la Consejería de Sanidad, donde está cuestionada por todos los sectores. Teresa Cruz va a estar cuestionada por todos los sectores, que era un cese que iba a ser inminente, que yo tengo la opinión personal que no lo han cesado porque la oposición pidió su cese, y eso es un motivo para haberla dejado. Entonces, creo que en este momento el gobierno de Canarias ya se le acabó los 100 días, los 200 y los 300. Ya han pasado seis meses y de momento no se han visto qué políticas van a aplicar de cara al futuro. Entre otras cosas, ¿por qué no lo han dicho? Están un poquito gestionando lo que viene. Para terminar, creo, oye, muy bien el nombramiento, pero el problema no tienen en Sanidad, que es un problema gorda además. David, en Sanidad hemos visto durante la semana pasada una amenaza de huelga en el sector, pero hemos visto también que los trabajadores estaban divididos con esta convocatoria de huelga. Efectivamente, ha habido un conflicto a razón de la oferta pública de empleo, y que de hecho esa propia división que ha surgido en los propios trabajadores del ámbito sanitario viene precisamente por esas exigencias de dimisión de la consejera de Sanidad. Hay muchos trabajadores que entienden que ese reclamo tiene más que ver con cuestiones relativas al ámbito político que cuestiones relativas al ámbito de defensa de los intereses de los trabajadores públicos. A mí me sorprende profundamente que una persona que lleva seis meses en el cargo ahora se le pida esa dimisión cuando la situación de la sanidad en Canarias ha sido un absoluto y completo desastre los últimos 30 años. Ahí tenemos las listas de espera. Aquí en el sur lo sufrimos, igual que en el norte, especialmente los no hospitales. No hay nuevas camas desde hace muchísimos años. Estamos en una sanidad en la que se han primado los intereses privados de determinados empresarios frente al interés público de algo tan importante como la sanidad. Ahí tenemos un documento periodístico tremendo de nuestro compañero David Cuesta que se titula Privados de Salud, del programa Despiertos, en el que entendemos muchas cosas de cómo está la sanidad en el archipiélago. Muchas de las claves del problema de la sanidad en Canarias están reflejadas, por ejemplo, en ese documental que es una maravilla, que habla además con datos en la mano, habla con declaraciones de la época de por qué está y ha estado siempre la sanidad como ha estado en Canarias. Se remonta hasta a los años 60 del siglo pasado. Estamos hablando de convenios. Al final ya la pelota es tan grande. Estamos hablando de convenios de periodos preconstitucionales que simplemente han seguido vigentes a lo largo del tiempo y nadie se ha preocupado en revisar y en ver en qué se puede mejorar. Aquí yo creo que el resumen está claro. Quienes han estado en el gobierno de Canarias durante los últimos años han primado los intereses privados frente al interés público en el ámbito sanitario. Es necesaria la concertación tal y como está nuestro sistema de sanidad pública, porque faltan recursos que se supone que cubren los hospitales privados, pero claro, ahí se nos va una cantidad de recursos tremenda. Es verdad que la sanidad hay que mejorarla y además de manera sustancial, pero vamos a recordar que en esta tierra se ha gobernado con el Partido Popular y se ha gobernado con consejeros del Partido Socialista. Sí, por eso yo decía que esto es una situación que viene desde los 60 del siglo pasado. La memoria es lo que no puede ser selectiva, pero yo coincido en que hay que mejorar la sanidad. Los últimos cuatro años la lista de espera se redujo. Los últimos seis meses se ha aumentado. Los últimos seis meses se ha aumentado. Entonces, vamos a dar tiempo, pero es verdad que el sector... Yo creo que el primer error de la consejera de Sanidad fue ponerse delante de los sindicatos y decir que aquí no se venía a hacer política, cuando la que estaba haciendo política era ella. Y cuando todos somos, tenemos a partidos políticos diferentes, pero cuando se está en un sector tan delicado como es la sanidad, una consejera no puede decir si se viene a hacer política, porque precisamente en el área de sanidad hay que primar la gestión. Y lo digo yo, que de Coalición Canaria, que teníamos un consejero que no era de Coalición Canaria, que era un gestor y se ha demostrado que fue un buen gestor. Es verdad que hay algunas áreas que es importante el tener un perfil político, pero hay áreas como la de sanidad, que es importante al perfil político sumar el técnico. Y los últimos cuatro años la lista de espera se redujo. Pero simplemente el dato. Y además que han estado reticentes en dar los datos. Vamos a ver qué pasa, pero yo sí soy de las que creo que la consejera no va a terminar el mandato. ¿Dure tres años y medio? ¿Dure seis meses? ¿O dure dos años? Eso estoy convencida. De verdad estoy convencida. Como la memoria, es verdad que no tiene que ser selectiva. Digamos que ese gestor venía de la sanidad privada. Porque claro, ese gestor... Pero hizo una buena gestión en la pública. ¿Qué gestor que viene de la sanidad privada? Derivando pacientes a los hospitales privados derivando pacientes a los hospitales privados pagados con dinero público. Eso es lo que hizo el señor Valtar. ¿Papá estaba incumplido? ¿1.400 millones? Con la comunidad autónoma y también que los políticos nuestros aquí. El déficit sanitario. 1.400 millones de euros. Ahí, yo no tanto también las personas que han puesto, sino que también, si es verdad que el sistema de financiación no se cumple. Pero es que, es más, desde gobierno, cabildos y ayuntamientos que tenemos unas competencias cada uno y a veces uno tenemos que asumir las competencias que no nos transfieren los dineros a los otros y ahí se va haciendo a la pelota. Entonces, es verdad que el problema sanitario existe en Canarias, pero que yo creo que se puede hacer también política. Sí, es una buena política también. Pero, es verdad, Flora, que... Que hay un problema de financiación que viene del Estado. Perfecto, es cierto. ¿Sabes quién no tiene problemas de financiación? Los hospitales privados. Ninguno. Ninguno. Se coge dinero público y se pone en los hospitales privados. Mira, David, cuando una persona está enferma... Ahí nunca ha habido problema de financiación ninguno. El problema de financiación siempre viene de Madrid. Es que Madrid no nos finanza, es que Madrid no nos... Pero, pero es que es verdad. Un hospital en Canarias, con los presupuestos de los impuestos de los canarios, quienes no tienen problemas de financiación son los hospitales privados. Eso siempre tienen dinero. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Es verdad que hay un déficit de financiación, que ya va por 1.400 millones, la última data, pero seguro que es mucho más de 1.400 millones de euros, reclamado en su momento, en este caso por los nacionalistas, que después cuando el PP llegó al gobierno lo negaba, pero cuando empezó a gobernar empezó a reclamarlo. Cuando llegó Morera también lo negaba, pero cuando gobernó, el tiempo que estuvo de consejero, porque la crisis, por cierto, en Sanidad, es una disputa interna del Partido Socialista, que está Morera, por lo que dicen por ahí, teledirigiendo los hilos porque no fue consejero, que está de género en el hospital. Entonces, ¿pero qué quiero decir con ellos? Cuando una persona... Y entonces es que el subtexto, ¿cuál es? Es que se está fastidiando desde las propias filas a Teresa Cruzabal. Firme, firme defensora de los servicios públicos, firme defensora. Pero también te voy a decir una cosa. Cuando una persona está enferma, lo que quieren es curarse. Y de él le da igual, cuando llegas a esas situaciones de desesperación, da igual que te operen en un hospital privado, que es concertado, que no es privado, concertado, que en un público. Y siempre, dicho sea de paso, siempre el público tiene muchas más garantías. Porque tenemos unos buenos profesionales. Y la gente, a la hora de elegir, entre que te operen en un hospital público y el privado, o el concertado, en este caso, el de financiación siempre prefieren el público. Hombre, eso es como que todos los recursos... Pero por encima de todo, una persona cuando está enferma, lo que quiere es que lo operen. Y lo que quiere es curarse. Y les da igual, llega un momento que te da igual el médico. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que ahí no podemos... El problema es ese, que te obligan a llegar a esa situación de desesperación donde ya te da igual. Evidentemente, si a mí me tienen que operar a corazón abierto, me da igual que me opere. Es decir, porque al final estoy luchando por mi vida. Pero no estamos hablando de eso. La política sanitaria no puede ser... Es que a la persona le da igual, porque como se está muriendo, pues da igual si le opera el privado o el público. No. No siempre... Eso... Estamos hablando de si no... Evidentemente no. No se hagan los temas técnicos, sino la ambulatoria, todo. Las que al hospital privado le beneficia. Claro, las que al hospital privado le beneficia. Porque el beneficio está ahí. Cuando la cosa se complica, el hospital privado te lo manda a decir. Evidentemente no hay margen de negocio, porque los costes son elevadísimos. Entonces, lo que hemos hecho en Canarias es que el sector público ha asumido la parte más gravosa de la sanidad y le hemos regalado, entre comillas, a los privados, donde ellos sí tienen margen para el beneficio económico. Porque al final es una empresa privada. Claro, que es normal que tienen que ganar. Y buscan el beneficio económico. ¿Van a reclamar el déficit sanitario del presidente del gobierno junto con la consejera ante el gobierno de España? Pues mire, sí. No, no, yo no lo he escuchado. Sí, sí, sí. No, no, pero me alegra oírlo de tu palabra. Es que... Porque eres un representante del Partido Socialista. Yo no he escuchado todavía, después de seis meses, no he escuchado todavía al presidente del gobierno ni a la consejera reclamar los 1.400 millones. Hombre. No, 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 yo no lo he escuchado, ¿eh? No lo he escuchado, no lo he escuchado. Hombre, es que todavía no hay presupuestos, ¿no? No, 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 es reclamar frente al Estado. Es reclamar frente al Estado. O a lo mejor es que no se atreven porque como ellos van de buenismo con el gobierno de España... El Flora es todo un descubrimiento para mí, ¿eh? Mira ahí en las tertulias, ¿eh? Ella... Venimos a lo que venimos, ¿no? Bueno, chicos, pues empezamos hablando sobre el nuevo nombramiento de la nueva consejera de Economía y Empleo... Que no le queda mucho. Del gobierno de Canarias. Acabamos hablando de Sanidad y de Teresa Cruz Oval, pero hay un asunto que es muy importante y que preocupa y debe de ocuparnos a todos y sobre todo a los estamentos políticos. Y es el asunto de la vivienda en el sur de la isla de Tenerife. Bueno, en el resto del archipiélago y en el resto de la isla también. Pero la situación en el sur de la isla, que es el motor económico y el motor poblacional, vamos a decir así, donde está todo el epicentro ahora en la isla de Tenerife, debido, pues, al sector turístico, que es el que empuja toda nuestra economía, pues sabemos de la existencia de muchas edificaciones vacías. Al mismo tiempo, vemos a alcaldes del sur reclamar la construcción de viviendas de protección oficial que hace 30 años no se construyen en ningún municipio del sur de Tenerife. Pero también sabemos de la existencia de decenas de viviendas públicas que están cerradas a Calicanto desde hace 20 años. Yo quiero que ustedes vean a continuación varias cosas, varias capturas que hemos realizado del muro de Facebook de Julio Concepción, que es ex consejero del Cabildo Insular de Tenerife y actual director general de diversidad del gobierno de Canarias. También se presentó en las listas por si se puede al municipio de Arona. Y él, durante esta semana, publicaba estas tres fotografías que ustedes ven a continuación. ¿Cuál es la solución de la vivienda? Chicos, soluciones para el problema de la vivienda. Construimos viviendas que luego no son ocupadas ni usadas para el uso que se les da. Por ejemplo, el caso de Arona, hay viviendas que llevan 20 años cerradas a Calicanto, viviendas de promoción pública. Luego vemos la subida de los precios del alquiler debido al alquiler vacacional. Los trabajadores de la zona turística se están yendo a vivir a Arico, a Fasnia o al oeste. ¿Qué solución se le puede dar a todo este desaguisado? ¿Y cómo explicamos que esto pueda suceder? Que tengamos muchas promociones de viviendas públicas cerradas a Calicanto con la necesidad de vivienda social que hay. Luis, sí. Que no es un tema de los ayuntamientos. No, no, no es competencia de los ayuntamientos. Pero sí que además nosotros siempre tenemos que dar suelo para que el gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, haga esas promociones en Wimar. Es que desde el año de la época de Franco que no se hacen las últimas viviendas que se hicieron. Y bueno, si es verdad que tiene que ver yo creo que a nivel Estado cómo se mueva y ahora ya hay un gobierno los que quieren invertir o no. Y además yo creo y más insisto en que es la legislación tan complicada que tenemos también para la gente que quiere construir incluso el mismo gobierno de Canarias también para dar esas... ha tenido muchos problemas. Yo creo que hay que moderar más los mecanismos legislativos que se da para poder construir y es verdad que se ha unificado con el turismo vacacional es un disparate donde los ayuntamientos también los municipios pues no tienen para dar alquiler la gente no consigue alquiler y sobre todo edificaciones ya incluso de propiedad privada que se meten de ocupación ilegal. Hemos visto el caso de San Isidro en el que al final pues la medida de tener seguridad privada coaccionando a las personas que estaban ocupando ese edificio pues parece que no era del todo legal y se han tenido que retirar de momento. Llega un convenio de ayuntamientos con el Instituto Canario de la Vivienda donde hay entidades privadas como que ya hay entidades bancarias que tienen casi pues muchísimos... Claro que los bancos se han convertido en inmobiliarias, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a llegar a un acuerdo entre todos creo yo pero más la legislación es la que yo veo más engorrosa y más disparatada para la construcción. Aún así es necesaria la construcción de viviendas sociales en todos los municipios de la isla, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo fui consejera de vivienda en la pasada legislatura y es un tema muy complejo sobre todo porque el número de desahucios cada vez se va incrementando aquí se han construido muchísimas viviendas estoy hablando de memoria pero creo que Bisocan tenía un patrimonio eran cerca de 10.000 viviendas que tenía que gestionar con todas las dificultades hay varias fórmulas con la crisis se paró y después hay una dificultad a la hora de buscar suelo a la buscar suelo porque además hemos apostado en determinada época en esta tierra por un modelo que era de poca altura cuando yo creo que habría que ser más en altura porque eso te permite que haya más servicios públicos te permite que tú saques todos por número de habitantes te permite que hayan paradas de guagua que hayan farmacia que hayan colegios todo lo demás y después un parque de viviendas que sea que vaya cambiando ¿qué quiero decir con ello? Yo es mi opinión personal ¿no? con alquileres sociales que cuando la situación de las personas mejoren pues que esa vivienda puedan acceder a una compra efectivamente puedan acceder o se pueda destinar a una familia con más recursos ¿por qué digo esto? porque yo he conocido situaciones de personas en situaciones dramáticas extremas donde necesitaban una vivienda y no había inclusive casos de personas viviendo en pensiones hasta que minera vacante pero después también conocía casos de personas que tenían una vivienda de protección oficial en propiedad y después ya adquirían una segunda vivienda y después estaban haciendo negocio con la primera y esos casos hay que decirlo y esos casos hay que decirlo y personas en la calle tengo el ejemplo del edificio que se hizo en la laguna el edificio Los Molinos el conocido El Centurión 56 viviendas 56 viviendas donde se construyeron a cero euros y ya la gente la está vendiendo y ya la gente la está vendiendo esto es lo que no puede ser este fraude que se hace por determinadas personas ante la administración y soy partidaria que hay que buscar suelo que hay que construir viviendas sociales y que no podemos permitir situaciones como las que yo me he visto de desesperación absoluta de madre pues digo madre porque la mayoría son madres y también conozco algún caso de hombre en la calle donde hubo que pagarle pensiones durante meses y meses porque no habían viviendas y después nos encontrábamos con personas donde estaban tenían una vivienda de protección social en la laguna y estaban viviendo en Santa Cruz pero no dejaban de empadronarse porque si no perdían la vivienda en la laguna creo que de verdad hacer hablar con rigurosidad y decir los dos casos es decir los casos de fraude hay que detectarlo el mantenimiento porque cuando yo tengo mi casa yo la cuido pero muchas personas hay que ver cómo están esas comunidades que no son capaces ni de ponerse de acuerdo para limpiar la escalera y eso no puede ser es decir tenemos que exigir a las personas responsabilidad y no quiero generalizar pero hay que personas que bloques que no son capaces ni de constituir una comunidad de vecinos y no podemos permitir eso y frente a personas que en este momento están en la calle pasando miseria y con situaciones con amenazas de desahucio como los casos que vemos cada semana si que vamos que al final esto lo decíamos nosotros en el editorial la semana pasada cuando uno llega a la situación de tener que ocupar bueno habrá muchos casos pero la gran mayoría es de gente honrada que no quiere verse en esa en esa situación David perdona que no te deje opinar sobre este asunto en este momento porque nos vamos al primer corte de público que se nos ha ido rapidísimo este primer bloque enseguida estamos de vuelta con más aquí en la tertulia de Canal Día